Vamos a la fiesta del verano, estamos en competencia y estamos con Leticia y Manchito, nuestros profesores porque hoy día el desafío, señoras y señores Swing Dance Ah, bueno Martín Quiero que por favor pongan atención, las parejas formarse Laura junto con Federico Alain Maite, Alain, ¿por qué abrazo tanto Maite? No, porque somos parejas de baile ¿Parejas de? Ok, ok Atención, Pale Rota, Alejandro y Coni, Alfonso Pongan atención mientras Flo y Camus también están listos porque esto se baila así A ver Necesito el jurado, en pantalla, vamos Ese salto, ¿ah? ¡Oh, bueno! ¡Es increíble! ¡Pongan atención! ¡Esa pirueta Martínez! ¡Esa pirueta! ¡Upa! ¡Ándate, caro! ¡Esa pirueta! ¡Excelente, Peter Rock! ¡Beludísimo, eh! ¡Uuuh! 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 Quiero ver a Laura A Laura que va a comenzar con Fede Seca Leticia Seca Mancho Ah bueno Es increíble Vamos Laura Atención Podrán o no podrán Laurita y Fede Ah bueno Música maestro Vamos Federico A ver Fede A ver Ah 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 Ah